Necesito ir a vivir a Ucrania o a Rusia donde es legal ser heterosexual. Urgentemente necesito vivir en algún país donde ser heterosexual sea legal y ser de izquierda sea legal también. Tengo que buscar en el mapa algún lugar del planeta donde ser heterosexual y de izquierda y estar contra el FMI y la corrupción sea legal. Así que esta semana me voy a poner en campaña para buscar un lugar del planeta donde sea legal. Lo que pasa es que las estrategias de izquierda están instalando la derecha internacional y la anti-heterosexualidad y pareciera que hay una enorme correlación en instalar ambas cosas. Por lo tanto voy a ver cómo hago. Es complicado el escenario político, pero bueno.